Vale, estamos ya en directo, voy a ir encendiendo el bot, en lo que suceden cosas Aquí está Te... arre... perfectísimo ¡Hola, Cruzito! Voy a probar el sonido de los widgets Vale, perfecto Maravilloso A ver, pues vamos para allá Vamos a seguir la historia, va, esta vez sí A no ser... Vale, estos sí los tengo A ver, vale Por cierto, Pedro evolucionó Mirad qué mono está Mirad qué mono... uy, espérate, tengo que mirrorearme aquí Estoy mirando para el lado que no es Vale, así creo que está bien ¡Hola, Undai! Pedro evolucionó cortesía de Rangu Se lo cambié Y como evoluciona por intercambio, pues... Ahora Pedro está grande No, está chiquito Está grandito Eh... sí, tenía que seguir la historia Entonces, ¿dónde está? Where is it? ¿Y qué tal, Undai? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están Golfo y Lupe? Es aquí, en el centro Vale, pues vamos para el centro Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Muy bien, por aquí ¡Hola, soy Lu! Me alegro que vaya todo bien ¡Uh, uh, 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 uh! A ti también Pero Pedro volvió grande de Rangu ¿Rangu le dio cariño a Pedro? No, no, solo se lo mandé Lo vio evolucionar Y me lo devolvió ¡Hola, hija! Buenas A todos ¡Destroyer! ¡Muchas gracias! ¡Arigatito! ¡Arigatito! Por la sub, ¿qué tal? Voy con la aldea con mi mami Y Lupe por casita descansando ¡Guay! ¡Guay, guay! Estoy pendiente por si veo algún shiny No tuvimos shiny en el directo pasado ¿Os lo podéis creer? ¡Qué cosa más rara! A ver, ¿dónde está la plaza esa? Por una vez que estoy intentando de verdad ir a la historia No la encuentro ¡El norte! ¡Vale! ¡Feliz año nuevo chino! ¡Por cierto! Ya estamos en el año del dragón ¿Quién de aquí es dragón? ¿Quién de aquí es dragón? Que levante el ala ¡Esa no es una ho shiny! ¡Hola, metal! ¿Qué tal? ¡A la fase 1 más! ¿Qué tal? Por aquí estamos bien Yo contra este no me he pegado, ¿verdad? ¿Combatimos? Venga, ¿por qué no? Yo soy güey Yo soy pollo Yo soy dragón, cuenta ¿Cuáles son los años de dragón? Este El estudiante Aaron te desafía O sea, si ahora tienes 24, 12 O sea, si ahora tienes múltiplo de 12 de año Es que eres dragón Si no, pues no Aquí un dragón ¡Un Dai Dragón! Pues feliz año del dragón Feliz año, ayer fue... Ayer Ayer fui a comer ramen Creo que yo era conejo ¡Mola! El conejo me parece súper mono Mi favorito creo que es Yo diría que Entre todos los que hay Creo que es ratón No nací en 2024 Así que no soy dragón O sea, más de 12 Ya me entiendes Me gusta tu hostil Por cierto Thank you Espero que yo cuida el año del cerdo Tengo miedo de ser asado Bueno, eso es del año del pollo Compartiremos el mismo destino El internet pone ese gallo Pero ni idea ¡Ah! Como yo, entonces ¡Ay! ¡Flygon, no! ¿Cómo se atreve? Ay, mi madre Manto espejo Ya le he hecho que me ha metido ¡Adelante, Diamond! Me pido la manzana En la boca ¿Te pides comértela O te pides serla? Serlo Porque no es lo mismo Vi la frase que pusiste en Twitter Que habías escuchado La verdad no tiene los patitos en fila Y me hizo gracia Yo casi me muero de risa también Me encanta Ojalá el año de las personas guapas Como las que leen ese mensaje Ese 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 Es todos los años Todos los años Es vuestro año Hermoso Estoy probando lo de tener Mi micro sigue sin hacerme caso Está un poco Arriba Pero lo tengo justo debajo de la boca O sea Está como a una palma Delante de mi cara Porque no quiere bajar más Algún día tengo que intentar arreglarlo A ver Que no sé qué hay que arreglar Tampoco Mira Tenía que ir para el norte Y estaba yendo para el sur Es que mi sentido de la orientación No llego a tener la brújula Y tengo para allá Ya empecé el curso intermedio de japonés Ya no soy una principiante Ahora soy una intermedia No confundir con intermediaria Madre mía Esto está Esto está escarpado A mí me gusta A mí me gusta la de Faltan caramelos en el frasco Ese no lo conocía Ay, es que me mato Faltan caramelos en el frasco Me gusta Hola Rafa Te doy vacaciones fuerte Dos de regreso ¡Qué suerte! Estoy jugando a personas En la nube con un VPN Tengo que esperar como 10-15 minutos Para que empiece el juego Pero luego va sin ningún problema Porque hay que esperar tanto A que se conecte la VPN Y todo eso Ah, que estaba dormido Vale No le veía la forma Si eso lo tengo, ¿no? Si lo tengo Allí Allí me está esperando mi amiga ¡Lego! Uy, una Pokeball Ahí hay un entrenador Espera que le pego Y voy a... Con mi amiga Jaimito, sal del coche Y mira si funciona El intermedente Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Ese chiste Es lo que contaba mi padre ¿Estás casando guapos? Porque tienes el chat lleno ¡Vienen solos! Vienen solos Se atraen entre ellos Porque la guapura trae guapura Eres nueva en el área escarpada Yo te explico ¡Oh, no! ¡Me lo va a explicar! El estudiante hizo ahí Esto desafía La VPN y la distancia Con el set Pero vale la pena por el juego Yo tengo que jugarlo Lo que pasa es que eso Tengo Jugos pendientes Además no sé si jugar primero el 4 ¿Creéis que van a sacar otro Otro 4 mejorado? Otro persona 4 Porque ya le sacaron una especie como de remaster ¿No? Pero No se veía tan bien como el nuevo del 3 Entonces no sé si van a volver a hacer una vez más el 4 ¿Qué pensáis? Porque si a eso me espero ¿Qué es el mini testo que hay al lado de la muñeca aquí ahora? ¿Es verdad? Es cierto Se me olvidó Ocultar el menú del Programita este Thank you A ver Espera Me voy a bajar un poquito Que estoy muy arriba Ahí Ahí mejor Ahí mejor Maravilloso Ostras Me distraigo un momento y me mata Yo te recomiendo el 4 antes Porque el remake del 3 Tiene mecánicas del 5 Que no están en el 4 Pero ¿Y si luego mejora en el 4? No pronto Al menos pienso que primero sacarán un Persona 5 Arena Y luego el Persona 6 Hay que estirar el chicle de Persona todo lo posible Yo contenta con eso Kiara Ikaru Ah si Ya hemos sido seleccionados Llego tiempo para ver de Pokémon Niada Si Según internet nací en el año del gallo Me da risa que digan que no son Desalineados Pero siempre Ando despeinado Yo Yo puse Si Puse el tweet Pues gallos al poder Somos todos gallos Somos todos gallos Nada podrá contra nuestra gallicidad ¿No salen patitos? Deberían salir ¿No salen? A ver Un segundo Voy a lanzar yo un patito A ver si puedo ¿Dónde está mi canal? Aquí está mi canal A ver Si me lanzo un patito a mi misma Me deja de matarme a los Pokémon Si me lanzo un patito a mi misma Es verdad ¿Por qué no salen patitos? Ah si salen Ahora Tienen un poquito Un poquito de lag Pero salir salen Terminan saliendo Adelante Pedro No son los demás Pero a mi me gusta más la historia del 20 y del Persona 5 Pero los personajes son igual de excelente en ambos A mi los personajes son los que más me gusta Así que Si todos son excelentes Tengo ganas de jugarlo Que bonito es el Rhyperior Shiny Es que es amarillo El estudiante Isaías se ha perdido ¿Quién se lo explico a quién? ¿De verdad eres nueva? Nueva aquí Vale a ver Vamos a recoger eso de ahí Y a vernoslas con nuestra amiga Amiga Hay un sitio para curar ahí ¿Verdad? Porque si no me revienta A ver Dame un segundo Voy despacito que no me vea Para curarme Porque si me ve Se me tira al cuello Que yo la conozco Despacito 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 ¿Dónde leche está? ¿Para curar? Ah mira Aquí ¿Quieres que tus Pokémon descansen? Yo siempre Mini curación Mini curación ¿A quién está llamando feo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo feo a quién? Hola el Magno Hola ¿Por qué quieres sincronizarte? Y sincroniza Oye ¿Cómo te atreves a asustarme así? Si llevo aquí media hora No es que soy una científica En medio de algo muy importante Me llamo Cronia Todo esto Tienes unas ganas incontrolables De ayudarme en mi experimento Revolucionario Que lo sé yo ¿Verdad que sí? ¿Sí? Genial Venga Vayamos al lugar del experimento ¿Al qué? Necesitas llevar algún Pokémon Fuera de la Poké Ball Para este experimento Avísame cuando estés lista Ah Vale Esto ¿Así? Tienes muchísimas ganas De ayudarme En mi maravilloso experimento ¿Verdad? Sí Veo que tienes todo listo Muy bien Veamos ¡Sincronización! ¡Sincronización! Ahora tu Pokémon y tú Estás en perfecta sincronía Eso significa que se moverá Exactamente como tú desees Venga Venga Pruébalo para salir de dudas Haz que vaya hasta ese árbol de allí ¡Muevo a mi Ninth! ¿Qué dice? ¡Soy un Ninth! ¡Mira! 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 ¡Soy un Pokémon! ¡Lo que siempre había deseado! ¡Ah! ¿Puedo saltar? ¿Por qué no puedo saltar? Quiero saltar ¡Quiero saltar! ¡No! ¡Déjame saltar! ¡Ah! Bueno, a lo mejor ahora me enseña ¡Qué guay! ¡Puedo ser mi Pokémon! ¡Eso es! ¡Estupendo! Hay que ver lo bien sincronizados que estáis Gracias a ti he recabado datos muy, muy útiles Toma, un regalillo Gracias La verdad es que esto no se te da nada mal Te voy a conceder el honor de dejarte ayudarme de nuevo Este va a ser un poco más complicado que el experimento anterior Así que te prometo que te daré un regalillo bastante más guay Vale A ver A ver, ¿qué experimento? ¡Está chulo! ¡Aquí sí! Vuelves a estar en sincronía con tu Pokémon Esta segunda vez deberás ser capaz de llevar a cabo más acciones ¿Saltar? ¡Porfa! ¡Saltar! Empecemos con una prueba de combate Intento enfrentarte a algún Pokémon en este estado Yo solo quiero saltar Me da igual el resto ¿Y si me pego? ¡Ay! Perdón No te quería Quería pegarme a mi mismo ¡Eh! ¿Puedo agarrar la Poké Ball? Vamos a matar gente ¡Bien! ¡Bien! Si pudiera ser un Pokémon, ¿cuál sería? Dito Así me transformo lo que me dé la gana ¡Eso! La sincronía que tenéis no se ve todos los días Una habilidad y un talento como los tuyos se merece un premio especial ¡Bien! Pero aún no puedo saltar Dispositivo que permite sincronizar los pensamientos del usuario con los de su Pokémon para hacer que sigan sus instrucciones Como es un prototipo, el diseño es simple Es un prototipo, así que deja mucho que desear en cuanto a diseño, pero... ¡Pruébalo! Con este maravilloso aparato podrás sincronizarte con cualquiera de tus Pokémon en cualquier momento ¡Qué guay! No sé muy bien para qué sirve, pero... Gracias a este dispositivo puedes sincronizarte con el Pokémon que lleves fuera de la Poké Ball Lo que te permitirá controlar sus movimientos Pulsa el botón R mientras mantienes pulsado el botón L para activarlo Solo puede usarse dentro del biodomo ¿Por qué? Ya que... Señor, ¿de dónde salió? Ese señor es sospechoso ¿Qué sitio más grande es este, no? Tiene hasta una fuentecita y todo ¡Ay, aquí tiene un Mainon! ¡Míralo! ¿Quién es el Mainon más bonito? ¿Quién es? Persona 4 y un personaje que si no te saltan los instintos fraternales es porque no tienes Ya veamos, ya veremos ya ¿Para eso no sería mejor un Zoro o un Mew? Bueno, cualquier cosa que se pueda transformar Un Mew estaría guay también, la verdad Lo que pasa es que todo el mundo querría atraparte No podrías vivir una vida pacífica ¡Hala, nos pegamos! ¿Este es tu arco de devolverte un Pokémon por un tiempo? Sí Si pudieras ser un Pokémon yo sería un Vapoeric ¿Interesante Pokémon? Ya, yo no sé qué hacer Comprendo tu pesar Corín, tenemos visita Hola ¡Kiana! ¡Ay, cuánto tiempo! Te ponías ganas de verme, ¿a que sí? Sí Así me gusta, que sea sincera ¿Ese acuerdo de reloj no es como un poco incómodo? Corín, debo irme Ha sido un placer, adiós ¡Ah, sí! ¡Nos vemos! Es una chica de mi curso bastante peculiar Verás, es que... Se me hace tan raro que estés aquí Oye, ahora que me fijo No has cambiado nada de nada A ver, tampoco hace tanto desde que nos vimos Yo he estado viajando de región en región con Brie Ayudándola con sus investigaciones Así que mis Pokémon se han vuelto muchísimo más fuertes Desde la última vez que nos vimos Los míos no, los he cambiado todo ¿A que te pica la curiosidad? ¿A que sí? Mira, justo tenemos alguna arena aquí mismo No se hable más, en posición ¡Bien, a morir! ¡Hola, Sankyu! ¡Hola, Fer! Adicto también porque te tendrían para crianza Me pongo con malos genes Nadie me querría ¿Qué tal va la aplastar a tus enemigos con fuego? Ahora lo veremos ¿Crees que estás lista? En esta academia nos gustan los combates dobles Avisado quedan Te voy a dejar de piedra Mucho combate doble Pero solo ha sacado una Poké Ball La entrenadora Corine te desafía Van a salir dos Pokémon de esa Poké... Ha hecho un truco de mágica Ha hecho un truco de mágica ¡Alaiki! Pues sí, es que estamos aquí Voy a hacerte morder el polvo del Biodomo Pues vale Me harás morder el polvo Pero a que tú no tienes Shiny Yo no veo que tenga Shiny Esto... Voy a hacer a cristalizar, ¿vale? Me da miedo todo el mundo ¡Pikaporte! ¡Ren Solon Taino Siyu! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora no puedes subirme Si no me quedalo Si no... Cientos de... Cereza Caerán sobre... Tu café ¡Ah! El Toucanon está haciendo cosas ¿Qué tal? Lo he dicho Te voy a pegar Te voy a pegar Y no podrás escapar de mí Oye, ya te vale Algún movimiento poco eficaz También podrías usar, ¿no? No No No, la verdad no Ala, qué fuerte Con qué super diente, ¿eh? Adiós Flygon Flygon is gone A ver, cuál es mi Pokémon más rápido Ay, me va tan Mini cristal A ver, esto Kinari ¿Cuánta velocidad tiene? 206 ¡Ostras! Pues el pájaro ese súper rápido ¡Ah, no! No atacó, sino que estaba cargando Por eso sale al principio ¡Ah! Soy Inari ¡Me he inhalizado! Vale, pues le voy a atacar primero, entonces Así que aprovecharé eso ¡Me he inhalizado! ¡He sido inhalizada! Adiós Flygon Que las puertas te acompañen Ah, ¿te gusta el nuevo diseño de Inari, Renzo? ¿Quieres que te clave otro puñal? ¡A por todas! Eres tu canasado ¡No! ¡No! ¿Cuándo soy Inicienes? En total, no sé Más de 10 En el equipo, todo Me había olvidado Pues te lo he recordado Diamond quiere aprender chuzos A ver Precesión 90 No me gusta Pero Creo que va a ser mejor Que conmigo hielo, ¿no? Aunque este pueda Me adelantar a congelar ¡Me patan! ¿A cuánto roleo de nuevo? No tengo tiempo Pa' nada Pa' nada nunca ¡Ah! La violencia Desde que hay un pato Empiezan a llover los patos Como si no hubieran mañana ¿Qué decir? ¿Le enseño chuzos O le dejo colmillos hielos? Porque chuzos es más fuerte Como... Pero con... ¡Ah! Esto puede amedrendar también Venga, va Pues chuzos Una pena que no puedan congelar Porque congelar está rotísimo Pero... ¡Veis, veis! Revienta al Meintiana Genial Pa' nada Pues pa' todo ¡Ah! ¡Ay, cómo os quiero! ¡Crafty, eh! ¿Y qué más tienes? ¡Tiene un tecito! ¡Tiene un mate! Bueno, le das un marcha ¡Ay! Acabo de fijarme Que el Sinichat Eso que tiene en la cabeza Yo lo tengo Para preparar marcha Esto lanza Ya más Al Sinichat ¡Reviéntalo! Y triple patada ¿Seré más rápida? Espero que sí Ya va siendo hora De ya sabes qué ¡Hacer a cristalizar! ¡Oh, no! ¡Hora te lo has nuchado! ¿Un mate? Ya me dieron ganas De poner un amargo Os antojé Mejor dicho ¿Cuándo roleo En el Baldur Gate? Hombre Si es Baldur Gate Tengo tiempo para... ¿Ya jugaste al Baldur Gate? No me acuerdo Si te lo habías comprado Al final o no ¡Ja! ¡Quemado! No te lo esperabas ¿Eh? Qué pena lo de la valla Pero bueno Ahora... Ahora sus tíos Es que no me lo puedo creer Bay Blade Oye, paralizador Está feo Eso no me agrada Creo que voy a... Intenté reventar al Scrafty Cuando mate Pensé que iba... A fallar otra vez Bay Blade Necesita más ataque Bueno, también es que se subió la defensa Con... Con... No me sale Corpulencia Pérez, muchas gracias Tengo tiempo para jugar Pero piénsame un poco Me juego el tiempo Tío, eso que me va a durar ¿Cuánto lleva? ¿Cuántas horas? Me lo regalaron por mi cumple ¿Cuántas horas lleva jugada? Corpulencia Corpulencia Me creé a Lord Farquhar Y recumano de compañero Me gusta Creo que seis Se queda un poquito Se queda un poquito Indeed ¡Ay! Solo le queda uno Pensaba que me iba a reventar Pero no No me ha reventado Estoy gratamente sorprendido Ahí Puma Aquí nadie está que se sale No queda nada El Poggen Ya está jugando la historia ¿Verdad? ¿A qué es difícil de creer? Eso es porque soy Inari 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 juega más a la historia ¿Lily tiene a Gaia o experto en movilidad? Buena pregunta La verdad es que no tengo ni idea Tendría que mirarlo Te gané No era esto lo que esperaba No era esto lo que esperaba ¿A qué mola mi equipo de Shiny? Corrin Valdustina Gate Pues sí Con lo fuerte que me he vuelto ahora Que yo también puedo tener A cristalizar a mis Pokémon Mr. Bonnie Muchas gracias por el follow Va si te vuelves tú más fuerte aún Y Shiny No olvides Shiny Eh, mira mi dedo Hace lo mismo que mi dedo real Qué guay Ay Violencia Yo lo he dicho Muchas gracias Hola Oli How are you? So weirdo ¿Cómo estás? Te voy a mandar un besito de Inari Inaricito Ya tenías un Shiny No lo teo ¿Cuál? Ah sí El Primib ¿No? El Primib El ¿Cómo se llamaba la evolución de Primib? Se me ha ido Uy Con frío Eh, yo también tengo frío ¿Kinari? No, Kinari es Ay Ay Me he pegado, socorro No me has dado ni un poquito de cuartel Es verdad que no has cambiado nada, eh Pero sí Te he pegado con mi equipo de Shiny Nuevo Por cierto ¿Has visto ya A mi hermano? ¿Ha pasado algo? Ay Ah, bueno Si no lo has visto todavía ¿Cómo se puede ser tan inútil? Esa voz Anihilate Ese, ese, ese Am Sí que sé Ya es casualidad ¿Kash? Mejor baja la voz Te pedí que entrenases a cinco Pokémon Y los tuvieses listos para combatir hoy ¿No me haíste? Sí Pero es que este mes he tenido mucho lío en casa Y Vale, muy bien Pues entonces serás un perdedor toda tu vida Ah Creo, creo Creo que no le has sentado bien Lo que pasó en el otro DLC Pero Mira, como estás tan ocupado Voy a rellenar yo el formulario por ti El de darse de baja del club Se entiende Si no vas a dedicarte a esto en cuerpo y alma No hay sitio para ti en mi club ¡Kash! No Espera Perdóname, por favor Todo tu culpa, Kiara ¡Yo no he hecho nada! Muy fuerte, ¿verdad? Desde que acabó el campamento Más o menos ha cambiado bastante Ya no solo de aspecto Sino sobre todo de personalidad Vaya cenita más lamentable Oh no ¿Y ese flequillo? Anda, ¿qué tenemos aquí? Pero si es Corin con una cara nueva ¿No serás La chica de la que tanto he oído hablar? No puedo dejar de ver El, el, el ¿Sabéis cómo cuando tenéis un cupcake o una tarta? ¡Ay! Y la hacéis con un Con una cosa de estas que suelta nata Como un girito Y se queda la tarta ahí Con el pintito de nata arriba Pues le pasó lo mismo Eso, la manga pastelera No hables de tarta Es que estoy a dieta Yo tampoco tengo tarta Lo que nos faltaba El pesado este Pero no es culpa mía Míralo Míralo El colgato humano Es verdad Con eso ahí azul Parece una pasta de dientes Más que una tarta Mira Renzo Ya no es tarta Ahora es pasta de dientes Vaya humos No me vas a presentar Sí, claro Este es el insoportable de Levi Por desgracia también es O más bien era El más fuerte de toda la academia ¿Era? ¿Quién es ahora? ¿Yo? Gracias, gracias Esta es Kiara Una amiga mía Que ha venido de intercambio hoy Entonces también serás colega de casa Que sí Pues supongo Que sí Mira tú que bien Oye, pues vente conmigo Y así te enseño la sala de nuestro club Perdona ¿Y esto qué viene? Todavía no te has hecho miembro De ningún club, ¿verdad? Pues deberías que lo sepas Es parte de la gracia De estudiar aquí Es más Deberías unirte a nuestro club Siempre andamos buscando gente que mole Y tú tienes pinta de molar Eso es un diente Sígueme Sí que es una pasta de dientes, sí Se ha fijado en mí Porque tengo pinta de molar Lo pilláis Me muela Y eres una pata de dientes Me faltan solo dos Pokémon de la edición púrpura Ay, ¿cuál, eh? ¿Los tengo yo por aquí? No me lean No estarás condenados a ser guapos Que me ahogo ¡Qué fuerte! Que raro ver un personaje sin tunear ¿Sin tunear? Oye No aguanto a la gente que va por ahí Dándoles órdenes a los demás Es desesperante Pero seguirá dando la brasa Hasta que se quede a gusto Así que... Vamos Se desuscruba ¡No! No te desuscruba Marcando la casilla de Chistemana En el sortejito A ese tiempo No tengo su sortejito Tengo que hacer alguno Son del disco Indigo Pero tardarán en poder encontrarlos Vaya Pues si cuando los encuentres Te siguen faltando Me dice Y te los cambio en un momento Sin personalizar Como hace el Rangugumer O sea, sin cambiar el texto ¿Te hacen falta Pokémon? ¿Quieras? Ahora mismo no Ya cuando vaya más avanzada y tal Y vea los que me tal Y esos patitos que te tiran Es de... Si le das a abajo Donde están los puntos del canal Puedes lanzar patitos Y entonces me tiran un patito Sin cambiar la apariencia ¿Cómo la apariencia? ¡Ay! Me tiran un patito a la cara Eso es mi ojo ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Me acribillan! ¡Auxilio! ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Qué fuerte me parece! Este es el verdadero pato juego ¡Paso de ti Renzo! Aquí estamos Ha sido un buen paseíto Oye, seguro que es buena idea Si la ves ¿Cas? Va, no te preocupes Si nunca se digna pasarse por aquí Ya Eso dijo mi padre Pero Ren Como ves Esta es la sala del club de la liga En nombre del club te doy la bienvenida ¿Qué hacéis en este club? ¡Ah! Estos son los que sí me patean la cabeza Haces buenas preguntas, ¿eh? Te lo explico En esta academia Los estudiantes tenemos un sistema de clasificación Según nuestra habilidad en combate Llamado Liga Arándano En el club nos enfrentamos Los unos a los otros Para pulir nuestras habilidades Y así poder alcanzar luego Un puesto más alto en la liga A veces se gana A veces se pierde Pero en el club de la liga Siempre nos lo pasamos genial Eso no me suena con lo que dijo Cas antes Al otro pobre A ver Todo lo que has dicho es verdad Pero podías explicar las cosas un poquito mejor Bah Además La dinámica ha cambiado un poco últimamente Yo también soy miembro del club Pero la verdad es que no me pasó mucho por aquí Los cuatro rangos más altos Forman lo que llamamos El alto mando de la liga Arándano Por desgracia El pesado este con tupe de pasta de dientes Es uno de ellos Ella también lo piensa La chica con la que me has visto antes en el biodomo también Ay, qué lástima que no estés en la cima con nosotros Bueno, eso solo porque soy tan ocupada con otras actividades extraescolares Que no he podido participar en los combates de la liga Tengo fuerza de sobra para superar a todos los del alto mando Incluido a este Jeje, sin duda, sin duda Bueno, Kiara, dime ¿Qué te parece nuestro club? ¿Pinta bien, a que sí? Sí Eso, eso, eso Me alegra ver que te interesa Bueno, creo que podemos decir que has pasado la prueba Te nombro miembro extraoficial Extraoficial, ¿por qué? Eh, ¿en qué mundo llamas tú a esto prueba? Ja, para el Menda ya es una compañera más Puedes venir a la sala del club siempre que quieras Y eres libre de usar sus instalaciones Me cae bien este tipo Por ejemplo, ese ordenador de ahí es una de las cosas más útiles que tenemos Podemos usarlo para pedir favores a gente de otros clubes A cambio de una pequeña donación de puntos al andano Ja Desde el ordenador de la sala del club de la liga Puedes donar PA a otros clubes para apoyar sus actividades A cambio, estos te darán recompensas de todo tipo Como distintos diseños para la sala Nuevas funciones para la aplicación cámara Ah, ¿que puedo personalizar la sala? ¿Me contratan como diseñadora de sala? Va a ser mejor que te enseñen cómo se usa Habrá normas en el club de la liga que prohíban que los humanos usen las cintas de correr ¿Por qué? ¿Cuántos patitos le hemos lanzado? Muchísimo Muchísimo Lluvia de patitos, sí Levita ha transferido 200 PA Gracias A ver, por ejemplo, pídele a Bato del club de béisbol que te enseñe otro estilo de lanzamiento Ay, 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 mira, un Pikachu Un Pikachu Ay, mira cómo duerme Míralo Tiene la cola tiesa Está, está como Como acartonado ¿Lo metiste en la lavadora? No es tan profundo lo de personalizar el lugar, pero está nice Yo acabo de llegar y ya me dejan cambiar las paredes, o sea Oye, Renzo, me pega, socorro Tengo para 400 patos, no me tientes Ah, mira, estoy en la cinta de correr Socorro, Renzo, me agribilla, pato Ayuda Es el ordenador del club de la liga ¿Qué quieres hacer? Quiero donar puntos arándano Busco gente que quiera idear conmigo nuevos estilos de lanzamiento de Pokéball Guay, si nos haga una pequeña donación Venga Has donado 250 PA a Bato del club de béisbol Chavala, gracias por la donación Por teléfono está un poco complicado, pero a ver qué se nos ocurre A ver, la mano así, luego levanta el pie así Eso es Vaya, pues al final ha sido una discusión productiva Somos unos haces Llámame cuando quieras para cambiar tu estilo de lanzamiento, eh Vale, perfecto Porfa, la vendetta Está a terminar, estoy sinando de nuevo Los puntos arándanos conseguidos en multiplayer se comparten No digo nada y te lo digo todo Es verdad, tienes razón Que me lo explicaron Anda, qué rapidez Me has sorprendido, lo reconozco Eres más mañosa de lo que esperaba Hoy me siento generoso Y alguien como tú se merece un regalo especial Ahí lo llevas Gracias Aumenta la probabilidad de lograr una captura crítica Oh, gracias Y ya que estamos es hora de que vistas un poco mejor Y vayas a juego conmigo Bueno, como he dicho antes Para mí ya eres una de los nuestros Así que no te cortes y usa el ordenador cuando te apetezca Y además no te pierdas esta oportunidad única Chuches Solo durante un tiempo limitado puedes comer tantas chuches y galletas como quieras Pero si son tus sobras A saber desde cuándo están ahí Yo que tú ni las tocaba Pero chuches Buah, tantas explicaciones me han dado hambre Me voy al comedor a ver qué pesco Si te mola lo del club te invito a una cita Y así te cuento un par de cosillas más mientras comemos ¿Una qué? Hasta luego Me recuerda a Ryuji Me encanta ese chico ¿Pero quién se cree? ¿De qué va? No lo soporto ¿Y qué ha querido decir con eso del cita? Pues una cita es cuando Dos personas Que ya sé lo que es una cita Me vas a venir tú a dar lecciones ahora Ay, perdona Es que no me gusta nada el rollo de este sitio Deberíamos cambiar un poco de aires ¿Qué tal si vamos a tu habitación? Ahí seguro que no nos molesta a nadie ¿Tengo habitación? Ryuji me encanta ese tipo si de vivo Que ahora tiene una cita Está ligando Una cita es cuando dos personas quedan Es verdad Hay restos de snacks por todas partes Es un jugador de este de lo más cookie Tal vez a algún miembro del club le guste mucho el té Tengo un club Tengo un club, tengo un club, tengo un club Qué guay ¿Dónde lo podía personalizar yo? Ay, madre mía ¿Cuánto hay de esto? Au Voluntarios para mi impresora de objetos Ah, qué guay Madre mía ¿Cuántas cosas? Biodiversidad Espera, ¿qué? Nuevas especies de Pokémon Vale Entiendo Necesito puntos de estos Oruguita, Oruguita Aquí por fin no quemes el club aún Lo intentaré Ahora tira para las ganas ¿Están hablando de citas con la waifu? Qué suerte, al menos con Biden No, con el jugando ¿Dónde veía yo? No, aquí no era ¿Dónde? No A ver Esto ¿Aquí? No ¿Dónde veía yo las misiones de los puntos? ¿Con qué tecla era? Que no me acuerdo Era una combinación de teclas A lo mejor Ya sabes Multi Así los puntos se hacen rápido Sí Después de la Después de la historia O en la O sea Después de Ese trocito de historia De aquí Que estamos haciendo ahora A lo mejor Eso no es Cana De verdad O sea A ver El segundo Y el último Sí Pero los Estoy mirando a ver si esto es japonés Pero creo que no es japonés Debe ser el lenguaje inventado De la cosa La flecha de la derecha Cierto Es una vez Kiara Entiendo ahora Vale De acuerdo ¿A dónde quieres ir? Ah Aquí están Vale Tengo una habitación Lenguaje japonés Pokémon Esta habitación Tiene la misma distribución Que mi habitación De la academia Así que esta es tu habitación La gran mayoría De los estudiantes De aquí También nos alojamos En la residencia ¿Qué te parece esta habitación Comparada con la de tu academia? Es exactamente igual ¿En serio? ¿Tantos se parecen? Pues qué rollo Que ellos Que ellos Hola un día ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por aquí está Pásate luego A ver mi habitación Si te apetece En fin Ahora que estamos aquí Tengo unas cuantas cosas Que contarte Sobre Levi Y también sobre Kaz El tema del multijugador ¿Se podía dejar abierto? ¿Y no se influía Con la historia? ¿O sí se influía Con la historia? Es que si no influye ¡Au! ¿Puedo dejarlo abierto Y si alguien quiere entrar Puede entrar Pero me da cosa Que se interrumpa algo O que no se pueden hacer No me acuerdo Cómo era el multijugador Aquí Pues era tu bola No influye Ah vale Pues nada Después de hablar con Corrin Si queréis lo abro Y si alguien quiere entrar Puede entrar Sobre Levi También sobre Kaz Háblame de Kaz El enano Pues ya lo has visto Últimamente da mucho miedo Desde que volvimos de Noroteo Ha cambiado muchísimo Está irreconocible Se pasa día y noche Entrenando y combatiendo Y yo creo que ni siquiera duerme No tienes ni idea De lo fuerte que se ha vuelto Incluso venció a Levi Que era el más fuerte De toda la academia Ahora es el campeón De la liga arándano Y encima es el presi El presi del club de la liga Tiene pinta de estar Siempre tan ocupado Que ni siquiera me habla ya Espero que sean cosas De la edad Y solo esté pasando Por una fase de rebeldía Así que No te fíes Ni un pelo de Levi Hace como que nada le importa Pero en realidad Siempre está maquinando algo Me pone de los nervios El muy idiota Además no viene casi nunca a clase El muy vago repetido curso Tres veces ya Vamos Que no bajes la guardia Cuando estés cerca Hazme caso Vas a ir al A comer con Levi ¿No? Te acompañaría Pero hoy tengo que terminar Un trabajo Y voy algo justo de tiempo Me encantaría Que formases parte Del club de la liga La verdad Eso sí Si ves que Levi Te empieza a vacilar No te cortes Y dale un doble ofetón De mi parte Levita Seré a los Dani Muchas gracias Gracias por la raid ¿Qué tal? A ver Le voy a dar a conectarse a internet ¿Qué tal que hacía ahí? Fue mi culpa ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? A lo mejor te fue las cosas Así que a lo mejor Deberías no hacerlo El que lo del multi Bueno es cierto Que a lo mejor Entra alguien Con un Pokémon Spoiler O Vale Pues no lo hago entonces Voy a guardar Thank you Por el aviso Se fue Me tol directo Por un momento ¿Pero será? Últimamente Me va rarísimo En internet Ahora ya está ¿No? Me dan como Minicortes No sé si estoy O no estoy Ahora mismo Decidme algo Si me escucháis Estás ahora Vale Vale A ver si no se me vuelve a ir Tengo ganas de mudarme ¿Se te escucha? Digo algo Algo Perfecto Yo me comprometería Quedarme alejado Solo a una esquina Sin vernos Y así no te spoileas Pero no me van a arriesgarse Vale Haremos una fiestita Haremos una fiestita después Cuando ya me lo haya pasado todo ¿Quieres descansar? Supongo No he descansado Desde que llegué aquí Bueno pues me voy a misita Hasta luego ¿A dónde quieres ir? A misita Anda Que puedo ir por toda la academia ¿Qué dice? Vale Pues voy a explorar El personaje de Pokémon nunca se lucha Es verdad Dialga Dialga Están aquí dando clases Me he colado en la clase Así como que no quiere la cosa Y ahora me largo Hola he venido a la otra clase Si giras mucho sobre ti misma Puedes hacer pirueta Lo sé Vale Daré vueltas en un prado Donde siempre sopla el viento A ver si me acuerdo Ah Ten cuidado Te advierto que soy muy peligroso Será mejor que te mantengas Alejado de mí Déjame solo por favor Estás bien Espera ¿Es posible que seas Como yo? ¿Sí? ¿Entonces tú también? ¿Tú también has oído una voz Que te llamaba? ¿Sí? Lo suponía ¿Qué es lo que te ha traído Hasta este lugar? Me ha guiado la oscuridad La oscuridad Sí, la oscuridad nos trata bien Y nos priva de las sensaciones Que normalmente apesadumbrarían Nuestros lóbregos corazones Creo que esto es un clérigo de Char ¿Tú también languideces? ¿Cedes bajo el peso de la pena? No, no hablo contigo Hablo con tu mano ¿La izquierda? Sí, lo sabía Eres como yo Tú y yo somos almas gemelas Para ti, mi alma gemela No hay secretos que valgan Compartiré contigo La misteriosa seña De un corazón apesadumbrado Gracias Muy Amable Encantada de Conocerte Mi alma gemela No dejes que el pesar Que atormenta Tu mano izquierda Te engulla Vale Que la señora de la pérdida Te guíe A ver Ah, está la clase de Torín Hay un Totodile Ostras No había visto ninguno Creo Hay Totodile por aquí Vale Ha sido un encuentro interesante La verdad A la primera Había que elegir la ¿Eso estaba en alguna parte? Bueno, no me lo digáis Igual me lo encuentro Luego de ser un spoiler Me estaba petando en directo No sé si era yo Eso pasaba antes O sea, estaba A lo mejor me desconecto Igual tiene que ver Que estoy conectada A un internet Y a lo mejor hace cosas raras Me voy a desconectar Por si acaso El sueño de todo entrenador Es llegar a ser imbatible Algún día Me encantaría poder ver Un Pokémon con el emblema Imbatibilidad ¿Tú tienes alguno? ¿Eso qué es? A ver si lo tengo No sé si lo tengo Ay, no puedo filtrar Por emblema Es que no voy a ir Uno por uno Ah, los Pokémon De siete estrellas De la raíz Vale A ver Creo que tengo uno ¿Este Charizard? ¿Puede ser? Ah, mira, sí Míralo, míralo ¡Tu Pokémon! ¡Hala! No me lo puedo creer Es un Charizard imbatible ¡Guau, qué fuerte! Ojalá yo también tuviera uno Muchas gracias por enseñármelo A cambio Yo te enseñaré El gesto imbatible De moda engalar Posee Charizard ¿Por qué le he sentido Un Charizard? ¿A dónde quieres ir? Quiero ir A la sala Del Club de la Liga Y tú lo tienes Por ejemplo Creo que no tengo a Mewtwo O sí Yo no me acuerdo De los que tienen Siempre te da esa Vale Enseñale eso a Rangu Para ponerlo celoso ¿Por qué? Rangu también tiene Esa Charizard Creo que lo conseguimos juntos La pose de Lion En el imbatible Ah, mira ¿Sabes dónde acabo de estar? Espérate Pues me voy al comedor Que tengo una cita Oye Y Nari lleva mucho tiempo Ya no me funciona La cosa esta Que lo cambia después Porque si no La cambio a mano Debería haber un contador Que lo cambie solo Pero se ve Que no quiere Hay un Snivy Que están todas las iniciales Aquí ¿Qué dices? Bienvenida muchacha ¿Qué te apetece? Tú pido por esa boquita Y en un momento está Ah, mira Cuesta pear esto Super menú escolar Madre mía Un ramen Un ramen Unas gominolas ¿Qué es? Una pizza de patata O unas patatas solas Y un donut Y un donut con un flan encima O sea Esto La comida de esta cafetería No es nada nutritiva ¿No? Hola Bluris Callo Voy a hablarte de algo Que quizás te interesa Es que hace poco salió Un fan game De Ruins Heaven Con un par de nivelillos ¿Cómo se llama? Me lo apunto Para mirarlo luego ¿Dónde está mi cita? Ah, hola Kiara Hola, ¿y cómo está? Hola, Nélida Bien Aquí Pokémoniando Me da igual Kiara Tengo hambre Buenas Kiara No te quedes Seis de pie Mujer Ven, siéntate La pobre Shiny De todos los tipos Ay, qué guay No me fijé De que me ha dado El pobre Shiny Si todavía no has probado La comida de nuestro comedor Te recomiendo El supermenú escolar Es lo mejor De lo mejor En opinión del Menda Heaven Studio Puedo enviar el mensaje Por Discord Tiene página de Nichio Por si quieres Pocarlo por tu cuenta En Discord No tengo activados Mensajes De la gente Mensajes privados Pero Copio el nombre Me lo guardo Aquí en el blog De notas Y luego lo busco Thank you Por el aviso A ver Hala Guardado Perfecto Puede ser Nivel 1 No compensa Ah, bueno Confirmo Siempre me ignora ¿Qué pasó, Renzo? ¿Qué hiciste? Ah, con los mensajes Te voy a dar una patada En la nariz Pero en el agujerito De la nariz Es todo tan fácil De comer Que entra casi solo Ni siquiera Tienes que masticar mucho Mira a ver Que te ahoga Levi Mastica bien la comida Tía, suenas como mi vieja Eh Por cierto, Kiara Menudo equipazo Te gastas, ¿no? Con esa fuerza Podrías aspirar A ser la número 1 De la Liga Arándano Imagina venir aquí De intercambio Y terminar ocupando El primer puesto en el podio Sería lo más, ¿no? ¿Qué me dices? ¿No te molaría Participar en la Liga Arándano? Pues no sé Anda, su excelencia Decidió honrarnos Con su presencia Eh, Aroa Es una de ellas también Oh, es el campeón El Antomando También está aquí ¿De qué querías hablar, Levi? Yo, de nada, hombre Tan solo te he invitado A comer con nosotros De vez en cuando Está bien echar un ratillo De sobremesa Con los colegas, ¿no? Lo que hay que oír Podrías dedicarte A entrenar a tus Pokémon Un poco En lugar de perder el tiempo Así igual Conseguirías ganarme Alguna vez Buu Me he dado calabazas Ni siquiera Con tu mejor amiguita Aquí me vas a conceder El honor de comer conmigo Mi cara ¿Eh? ¿Qué hará? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Uy No me digas Que no te habías enterado De que estaba aquí De intercambio ¿En serio? Sí, es verdad El director Mirtilo Me la presentó Cuando nos encontramos En la entrada Fíjate No me has tardado nada En hacernos amiguitos Del alma De hecho La acabo de invitar A participar En la Liga Arándano Qué buena idea Eso estaría flama ¿Cómo? Una alumna De otra academia Participando en la Liga Arándanos Sería algo sin precedentes Exactamente Por muy bien Que se le dé combatir De ahí Incluirlo en la Liga Vaya Hoy todo el mundo Se ha levantado Con el pie izquierdo A ver Si viene a nuestras clases Y duerme en nuestra resi ¿Por qué no vamos a tratarla Como una más de nosotros? Además No está siempre el dire Con eso De que los alumnos Tienen que tener más iniciativa Y tal Deni Muchas gracias por la RAID ¿Qué tal? Yo digo que resolvamos esto Democráticamente Yo por supuesto Voto a favor de que participen A ver Harua Mira yo lo siento Pero es que las normas Son las normas Tengo que votar en contra ¿Denis? Eh Yo lo veo bien Si esta aquí Es una alumna más ¿No? ¿Tú qué dices Nerina? En conformidad Con el reglamento Manifiesto a mi oposición Dos votos en contra Y dos a favor En ese caso Queda en manos del campeón ¿Qué opina el señorito? Da igual Quien sea mi oponente No pienso perder Está decidido entonces Pero si va a encontrar Las normas Da igual que decidan Que no ¿No? Espera Cass Levi ya te vale Manipular así las cosas No está nada bien Me caen bien Me caen bien todos Acaba de salir una Disney Shiny Robé tu suerte de Shiny ¡Qué fuerte! Hello Te da color Gracias a traer La democracia no funciona Homel Simpson En el DLC Le gusta discriminarte Aquí Los de la Academia Arándanos Son unos discriminadores Perdona Kiara Parece que sin comerlo Ni beberlo Has acabado formando Parte de la Liga Arándanos Es verdad Mi opinión Dio igual Pero oye Míralo por el lado Bueno Puede que casi tú Al final Los hagáis más amigos Y todo ¿Qué? No te preocupes Que me vas a tener Bien cerquita Todo el rato Bueno Ahora solo queda Ser lo oficial Vayamos al mostrador De la entrada Hola Detectiva ¿Lista? ¿A dónde quiere decir? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? A mí me han estado saliendo Cinco estrellas Uno tras otro en el Nenshin ¿Eso quiere decir Que te robé la suerte también? ¡Qué fuerte! Todos me roban suerte ¿Desde cuándo importa Nuestra opinión? Le dices a Oak Que no quieres la Pokédez Y te la dan igualmente Es verdad Ahí tienes razón Somos unos esclavos En Pokémon Aquí estás Vamos a registrarte En la liga Y si no quiero Hola No quiero registrarme En la liga ¿En qué puedo ayudarte? No No quiero apuntarme En la liga Lo siento Pero como vienes Sin intercambio Técnicamente No eres alumna De esta academia Así que decidimos Por ti Apuntada ¿Qué tal? Anda Anda No te preocupes Por eso Que cuenta con la aprobación Absolutísima Del alto mando Le vi sin ánimo De ofender Pero no esperarás Que me tome en serio Tu palabra Créelo Dice la verdad Y ahora tiene Mi consentimiento Para participar En la liga Bueno Si el campeón Lo dice Dame un segundo Madre mía Su excelencia Ha venido A sacarnos Del aprieto Qué conmovedor Sospecho Que te traes Algo entre manos Con todo esto Pero me da igual No puedo perder Una oportunidad Como esta Para devolvérsela A Kiara Fantástico Estupendo Kiara Ni se te ocurra Perder Antes de llegar A mí Claro No No he perdido Siete veces Absolutamente No Tranquilo No perderé Más Más te vale Cuando estemos Frente a frente En lo más alto Te mostraré Que ya no soy El enclan Que caerá Pero bueno Nano ¿A qué viene Hablarle a Kiara De esta forma? Déjame en paz Corin No 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 sabes Las ganas Que tengo De hacer Que muerda El polvo Nos vemos Creo que me odia Ay me muero Ayuda Lo siento Kiara No sé Qué mosca Le ha picado De verdad Yo también Lleva un tiempo Sin hablar con él No me gusta Para nada El plan En el que va Pero bueno Que el señor campeón Se ha ganado Pulso el derecho A ir de sobrado Levi ¿Por qué has tenido Que meter a Kiara En todo el jaleo De la liga? A mí no me mires Ha sido toda idea suya Mentira ¿Verdad Kiara? No No Me lo perdería Por nada del mundo ¿Ves lo entusiasmada Que está Gorilla ¿Ves? Esto es muy raro No me fío Ni un pelo Pero bueno Ya que vas a participar Al menos Intenta ir a por todas Te estaré animando Y a ver si puedes Ayudar al enano Perdón por la espera Ya está todo listo ¡Hey! Justo a tiempo Kiara ya puede Competir en la liga Arándano Normalmente Deberías luchar Contra otros alumnos Para ascender En la clasificación Pero Como cuentas Con el beneplácito Del alto mando Y del director Mirtilo Empezarás Desde un puesto Más alto Directamente Del director También Puedes dirigirte Al biodomo Y hacer frente A los desafíos Que los miembros Del alto mando Han preparado En cada una De las cuatro áreas Voy a enviarte Las ubicaciones Al smart rotom Se han marcado Las ubicaciones De los miembros Del alto mando De la liga Arándano En el mapa Para desafiar Al alto mando Debes usar Pea Que puedes conseguir Completándote Podrás desafiar Al campeón Una vez Que hayas vencido A los cuatro miembros Del alto mando Ánimo Y suerte En la liga Arándano Pues nada Por todas Tú decides A quién desafiar Primero Eso sí Antes de enfrentarte A cada uno De nosotros Te retaremos A un pequeño juego Pero no quiero Arruinarte la sorpresa Ya lo verás Por ti misma Venga Te veo luego En el biodomo Eh colega Los de la academia No se deciden Si te aman O te odian No Discriminación Y favoritismo Totalmente Eh Espérate Voy a bajar Al biodomo Ah ¿Dónde quieres ir? Anda Habitación de Corrin Espérate Qué fuerte Quiero hacer trampas O sea Sus contactos Para escalar En el ranking Si yo no quería Participar Anda Tiene un peluche De dance Tiene figurita Tiene chibi Qué guay Madre mía Cuantas galletas No Hay un montón De chocolatinas Y dulces Ordenados Cuidadosamente Pues me voy Al biodomo A darme una vuelta Y capturar Pokémon Por aquí Hola Vení Sofi Nepotismo Nepotismo Indigo Ha dicho poti Ha dicho poti Vamos allá Que todavía hay zonas Donde no he ido Hay un montón De shinies Esperándome No me gusta Hacerlas esperar ¿Cómo voy de Pokémon Por cierto? Ah mira Los han jurado Perfecto Voy a ir a este de acá Que no he ido a este de acá Bueno Este de acá Si he ido En verdad No he ido al del noroeste Es el que me falta Por explorar bien Pero el del noroeste El del suroeste Tampoco es que Lo haya explorado Tanto Así que Resaltado a una personita Importante en la entrada Pues no la vi Tendrá que quedarse Para siempre ¡Ah! He atropellado A un Pedro Propongo una solución Para lo de llamar Pals a los Pals En Pokémon le decimos Pokés Así que a los Pals Podemos decir Pals Palminas de Paldea Suspicio Pales Me gusta Pales ¡Ah! Casi te atropello Hay un nido aquí Hay un nido ¡Ostras! Esto me acaba de recordar A un juego del Rey León Que jugaba de muy pequeña Había nidos Y había que saltar entre nidos ¿Verdad? Igual me lo estoy inventando Pero me acaban de venir Unos recuerdos Hola nos pegamos Espera ya me he pegado contigo Denis combate con Pokémon De tipo fuego Pero sabe compensar Sus puntos débiles Si bajas la guardia un segundo Tal vez te comas un rayo solar Gracias por el chivatazo Bueno pues voy a que me partan la madre Me dijo Kass Que no perdiera Pero voy a pasar de él Voy a guardar Que ese tipo Que no guardo Hostia Ese juego Que está vieja Totalmente Partir la madre Tres Partir la madre Tres ¿Cómo te vas al ritmo ya? Está muy bien Está perfectamente Está evolucionado ya Bienvenida a la plaza árida Sede del equipo de Denis Del alto mando Imagino que vienes a participar En calidad de aspirante De la liga arándano A ver Te llamabas Kiara ¿Verdad? Para afrontar el reto Del alto mando Deberás abonar 50 PA ¿Quieres hacer el pago ahora? Ah Entonces no No Me voy Me pongo a capturar Y vengo cuando ella pueda partir En la madre de verdad A capturar A ver Tengo que pillar Pillar un Pokémon Por la espalda Con la ball Uy Espérate Espérate Ala Misión cumplida ¿Quién haría la ensayama? Me refiero a cómo lo tienes ¿Dónde lo capturaste y eso? Aquí Lo capturé por la zona del sur Este O este No me acuerdo dónde salía Pero salía por aquí ¡Uy! 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 ¡Experiencia! ¡Uy! Me estoy comiendo un bombón ¿Queréis un bombón? A ver Os lo puedo intentar mandar espiritualmente ¿Vas a desofiar al alto mando con ese equipo? A no ser que me toca un shiny más mono Si ¡Uy! ¡Experiencia con patas! ¡Sí! Por eso es ilegal No sabía que eras experiencista Te decepciona La Banta Se aguanta no haberse decepcionado ¡Ah! ¡Quemado! ¡Es tarde! ¡Estás quemado! ¡Too late! Nada de lo que hagas ahora te podrás salvar Ehh vale Ese me estaba mirando muy de cerca Ha sido un poco creepy Vamos a bajar Digo, subir ¡Experiencia bebé! Ah, ya lo tengo Madre mía cuantos japones Ay, perdón, te atropellé Hola Meatball Dale con físico Chelsea que se muere así con nada Ya, pero el Ginary no tiene nada físico Como la ensayamos y fuego Fatu Hola Gatete Miedo, miedo me da A ver Vamos para acá Voy a cambiar de zona Que esta sonora de movista ya Ese Miracle te estaba juzgando por ser experiencista Qué fuerte ¿Cómo se atreve a juzgarme? Solo se puede juzgar Solo se puede juzgar si es un juez Un caramelo Un caramelo No se puede juzgar No se puede juzgar Eso no me ha gustado nada O sea Puede que lleve la historia un poquitito atrás Pero llevo 6 horas en este DLC Terremoto Espero que no lo evites Bien ¿Es esos caramelos? También Hola Wufu Wufu ¿Qué estamos haciendo Miss Kiara? Estamos capturando Pokémon Hecho Y más historia que en todo lo que llevo en el DLC Estaréis contentos Que siempre Kiara sigue la historia Pero si hay Pokémon esperando a ser capturado ¿Cómo voy a seguir la historia? Míralo Hay uno Y luego hay otro más allá Y luego hay otro más allá Y luego hay otro más allá Ya Marada Ese Yotu sí que vuela Sabía que terminarían levitando por tener cosas metálicas Magnéticas Metalinéticas Aquí hay algo seguro Esto es una subida ¿Pudiendo escalar por qué hago esto? Porque parkour... Espera 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 Ahora Ajá Perfecti... Yo no te tengo a ti Espérate, te doy por la espalda No, no No ¡Eh! ¡Minchino! Vale, espérate A ver ¡Velos Ball! ¿Eso dais un Skarmon? Madre mía, ¿cuánto pongamos nuevos aquí arriba? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Skarmory! ¡No te vaya! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Skarmory quieto ahí! No te muevas Ah, hay otro aquí, espérate He atropellado a un Suablu No, Suablu, no tengo tiempo Aunque, Axio solo hay uno, a lo mejor es raro, eh Vamos a... Ah, ya lo tengo ¿Cuánto ganó Axio y yo? No me acordaba No me deja peor por la espalda, supongo que tendré que hacer, eh, eh, ser más en Nikki Hola, Babasoni ¡Ve a los Ball! ¡Oh! Pues me como otro bombón ¡Fuego, Fatuo! Tal vez serías en Nikki si no estuviese solo una moto A ver, ahí tienes razón Ese Suablu se interpone entre ti y el Skarmory ¡Destrúyelo! Supongo que si hay mucho ruido se tiran Me dicen Bomboncitos Voy a ir dando vueltas A ver si veo un Shiny por algún casual Hay que pequeñitos ese Shindon, ¿no? ¡Qué chiquitito! Mira, mira los otros dos de atrás Ese es enano Ay, no he visto la habilidad de mi Beyblade Es cierto Ni si nos dirás nuestro Shino Cierto Nuestro Shino ¡Eh! Ahora se empiezan a pinchar todos los Pokémon de alrededor Estaría graciosísimo Por cierto, ese Axiou Está como un poco traumatizado, ¿no? ¿No se ha movido de ahí? Está teniendo recuerdos de Vietnam o algo ¡Bien! ¡Hola, buenas! ¡Hola, Tormentor! Buenas No quiero ponerle mote A la caja que se va A ver Entonces Yo iba a capturar un Minchino ¿Dónde está? Aquí hay uno Me está mirando todo el mundo A ver No estoy No existo, ¿vale? Me fui Me fui No hay nadie ¡Toma! Completada Menos mal que el Minchino Estaba distraidísimo ¡Belos Gol! Buah, quiero darle a la descripción De los Pokés nuevos ¡Buah! Pues no Pues no Te va la Poké de hilarle tú ¿Mote? No ¿Caja? Sí Cajas, 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 cajas Cajas, cajas, cajas A ver si encuentro por ahí Un Ehm Un Cincino Y así no la tengo evolución ¡Ah! Lo bueno de que estén A tanto nivel Es que hay evoluciones Por ahí Y si hay evoluciones Por ahí No tengo que Llevarlos en mi equipo Para evolucionarlos Y así puedo tener Mi equipo de Shinies Todo feliz Mientras voy por ahí ¡Ay! ¡Mira como una manzanita! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Qué cosa más bonita! Espérate Quiero sacar una foto 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 ¡Ah! Espérate Me voy a cambiar el uniforme Kimono de verano ¡Ah! Es verdad Que yo tenía un kimono Uniforme de primavera Arándano Chándal Arándano Conjunto del club de la liga Me gusta A ver Esto era ¿Cómo era para hacer zoom? No me acuerdo ¿Cómo era para hacer zoom? Pero bueno Aquí supongo que está bien ¡Foto! ¡Qué bonito! Y el Skarmory de detrás Lo está cuidando Creo que es su hijo Y ahora se cambió Delante nuestra Pero súper rápido Que nadie lo vio Súper Horsey ¡Horssey! Con Lady Sal aquí Que te vea ¿Qué me da esto? Bien ¿Cómo que Horsey? Ahí pone Es verdad Me gusta La forma que tiene este Pokémon Me evoca La palabra Horsey Creo que Lo voy a bautizar Horsey A partir de ahora A partir de ahora Este Pokémon Se llamará Horsey Y pasará A los confines De la historia Del futuro Y del pasado Llamado Horsey ¿Qué más hay por aquí? Aparte de un niño Me gustaría un Cincino A ver Podría coger al Minchino Y subirlo de nivel Con las cosas esas Y ya va a evolucionar Porque solo capturé El 60 y pico Pero Otra vez Los de la espalda ¿Qué manía tiene con que le lance El Pokémon a la espalda A los Pokémon? Ay, mira Cómo me sigue ¡Ay, qué mono! Los Minchino Son una monada Atenta ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Mira qué Pokémon más guay He atrapado en el videodomo Veamos 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 ¿Qué era la investigadora Pokémon? Joana del Club de la Liga ¡Mierda! Es el Club de la Liga Voy a morir Me regalas tu Cincino Me lo regalas Llevo un rato buscando uno Espero que el Cincino ese No tenga Ay, Dios Espero que no tenga La habilidad esa Que le permite atacar Siempre cinco veces Con las cosas que ataca Tenga cinco veces Vale, no lo tiene Bueno, es triple Axel No es quíntuple Axel Así que supongo Deja de dar vallas De esas cosas Odio la valla Encadenado, eso Yo tenía una vez En mi equipo con eso A ver Pues voy a sacar A Diamond Siempre muere Así que supongo Que la sacaré Y morirá A no ser Que la cambie Y saque a Dududududududududu Pues yo no te lo esperaba Venga Dame esa fuerza Lunar Me matan Mierda Bueno, es el ataque especial Creo que yo iba con ataque ¿No? Ay Injusticia Eh, no vale el crítico Como odio que hagan eso Me patan Me patan, ayuda Anda Anda He aguantado Eso no me lo esperaba No me esperaba Aguantar un ataque Están encadenando patos Sí Total Totalmente A ver A ver ¿Qué puedo hacer? Enca de pato Enca de pato Manos son Asquerosamente Rápido Ya No me di cuenta Que era el club de la liga Si no, no me pego Contra ella Odio a los del club de la liga Es que no quiero Buscar a mi equipo De la aventura Yo quiero ir Con los que me da la gana Bueno, al menos creo que ya pillé Todos los Pokémon Que tenía que pillar por aquí Así que puedo explorar En otro lado A ver No hay nadie más por allá Tengo a dos Minchino Mirándome Porque son monísimos Pero aparte de eso ¿Qué alejas han explorado? Todo el oeste Digo, el este Sureste y noreste Me quedo He explorado un poquitito Del suroeste Y me quedaría el noroeste Me quedaría un poquito de nivel Con eso debería bastar Ya A eso voy Por eso voy por ahí Explorando Y capturando Se los podría subir Con todos los caramelos Experiencias Esas cosas que tengo Pero No me gusta Usarlo ¡Hola, poti! Un poti salvaje Ha aparecido Bueno, al menos Pedro Gana un poquito de experiencia Con ese Porque te gusta lo difícil No No me gusta En Pokémon Me gusta Que los combates Sean sencillos Por eso este DLC No me llama tanto Como el otro Yo vengo aquí A relajarme Y capturar Pokémon No estar comiéndome La cabeza con cosas Pero Pero Si es lo que hay Evitaré a los del entrenador Los de la liga A los del club De la liga Y ya está Todos felices A ver un momento Que me centre Que estoy como torcida Ahí está Centrada Para León ¿Qué tal? A ver Entonces Vamos para acá Los de la liga Ya son duros Los de la elite Van a crujir muy fuerte Espero que no sean muy Si no Voy un momento al PC Pillo a esos De Imbatibles Que he capturado En las Incursiones Los reviento Y después sigo Mi cosa Full imbatible Exacto Full imbatible ¡Ey! ¡Experiencia! Espérate Espera No te vayas 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 Se ha ido Sí, marchó A ver ¿Qué misión La tenía yo? Fabrica Una MT Vale Y lo de la espalda Como siempre Le daré En la espalda No sé ¿Qué hay por aquí? Se está durmiendo Eso es fácil Le daré por la espalda Mierda Déjame Déjame Esto no va contigo Pairor Joder Ya se despertó Muy poco Buscaré otra víctima Perfecto Ya tengo víctima Completada ¿Eres causadora espaldera? Me obligan a hacerlo Acabo de comprar el DLC A ver cómo me va Suerte Yo le escucharé Experiencia La verdad es que No tiene que ser muy agradable Que te traten Como un objeto De experiencia Sin sentimientos Raya solar No me gusta El ataque de dos turnos O doy un turno Si haces eso Pero yo no pongo eso A ver Tú no eres del club De la liga ¿Verdad? No tiene pinta Es uniforme No es como el mío Del club de la liga Lo que daría Por volverme más fuerte Y poder acercarme A Nerina Del alto mando Perfecto Un estudiante Eso básicamente es Tinder ¿No? ¿El qué? No pongas el culo En la cámara Flygon Porfa Sorpresa Eh, mira Está su hijo Viendo desde el fondo Garra dragón Será copiota Habéis visto lo que me ha dicho Me refiero Me refiero a que te tratan Como un objeto De experiencia Ok ¿A poco te han presumido Ando Xenis Que no cuentan? ¿Cuál es? Mira Tengo Xenis rosa Shiny rosa Muy rosa A ver Eh Y pactar la droga Vamos para allá Los que tienen Hola Hola Si cuentan Pero quiero más Yo siempre quiero más Hi ¿Pero a qué nivel Tienen los bichos De esta señora? ¿Por qué quito tan poco Y ya le quita tanto? Tengo que subir más A nivel A ver Mmm Lanza llama Si gana papá y platita Si gana mamá y comida Si gana nombos Perder apuesta Oh Hitmole se cayó Se cayó Me encanta Cuando suceden esas cosas Un lanza llama Yo creo que cae Perfecto Se cayó Se cayó El niño viendo a papá Y los tíos pelearse Por los problemas Era bueno Oh no Pedro Me estaba viendo Una pelea Entre sus tres evoluciones Ahora me vas a hacer Volver a curarme Desgraciado De gracia Bueno al menos Daiemon no murió Que siempre muere la pobre Y no ganas experiencia nunca Ay Nerida Me siento algo más cerca de ti Bueno pues A ver donde hay un sitio Para curarme Misión de recoger objetos del suelo No sabía Esto Ah no Misión de recoger objetos del suelo Ahora Buah Eso lo consigo en dos segundos Espérate Bueno Lo de los combates Libres es esto Es esto No En plan Mátalo A ver Mátalo Creo que sí Que es esto Mátalo Dijamon Hola 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 Julio Lontaino Siyu ¿Cuándo capturaste a Pedro Chaini? Casi al principio Fue de los primeros Chaini Que capturamos aquí A ver Que cumplo la misión Sí Eso los combate en libre ¿Dónde está Sobre ese El rompo En mi equipo Es un horsey ahí Ay Dios Que está sobre Este trocito Pequeñito De agua Pobrecito Me da mucha pena Porque es como que Es como que Tiene muy poquitito Para el hábitat Me enfrentaste a un Pokémon Tera cristal salvaje Vale Tiene muy poco hábitat Un Cidra Sí No había tenido tiempo A tus horas usuales No te preocupes Yo tampoco había tenido Mucho tiempo últimamente Ayer no hice Creamy La semana pasada Sí Pero la anterior No He estado también Medio Desaparecida ¿Cuál era el que tenía El daño fijo Trabaliento A ver Don Chusus No lo mato Vale No sabía La fuerza de mí Eh Si lo llego a usar Yo seguro que fallaba Furia Dragón Vale Sabía que era algo De dragón Esos ataques No me gustan De early Pueden estar bien Pero luego ya Ya casi No se los medias No me hace falta Atraparlos Ni derrotarlos Bueno Eso está guay Los datos de Cidra Se han registrado En la Pokédex Y se van a la caja Se van a la caja Tendría que curar Pero Esle un Pokémon Una foto Un Pokémon salvaje Que te estoy nadando De acuerdo Ahí hay agua Mira otro Jorsi A ver Me bajo Saco la cámara Patata Ahora Ha sido Eh Yo tengo que ser Lomo Mola Creo que sí Creo que Lomo Mola Estaba en En el Delecent A ver si encuentro Un sitio para curar Que no me aleje demasiado Porque no tengo ganas de volver Qué bonito Ese sitio Qué verdito Este sitio es más wasteland Que otra cosa Pero aquí arriba Oh Un altar No Pero el altar ese lo quería Lo que yo quería Era un cincino Ah Si aquí es donde estuvo antes Yo a ti no te veo Pues no llegué a la zona Con agua Eh Allá arriba A lo mejor Hay una cura Todo minchino Y ni un solo chinchino Chinchino Soy minchinchino ¿Por qué no tienes un Diodo llamado amigo duro? No explotes No explotes No explotes Porque mi Mi equipo de Shinies No me lo permite No explotes No explotes Por lo que más quieras No explotes No explotes No explotes No explotes No explotes Vale No he explotado Ahora qué hago A ver No explotes Te estoy viendo No explotes No explotes No explotes No explotes Ay Es amarillito Es amarillito Lo quiero Lo necesito Lo necesito No explotes También necesita Una Una ultra Bien, tengo un minion amarillito Pero es naranja Amarillito Amarillito Bien, minion amarillito ¿Quieres ponerle un bote a mi? Naranja Amarillito Necesito un color llamado amarillo-naranja ¿Ah, sí? ¿Y cuál es una mezcla entre los dos? Ah, mi vida, amarillito Amarillito ¿Un sinistía aquí? ¿No me esperaba encontrarme uno aquí? ¿El Ectabus? ¿Qué me estás contando? Debería curarme En teoría es el color de Tails Ah, Tails para mí es amarillo O beige El beige es el amarillo-naranja Bien, el Ectabus para mí Ectabus para mí Ectabus para mí Uy, un Elekid Espérate Un Elekid Un Elekid Un Elekid Quita, Pokédex Quita, que veo un Elekid No lo digo yo Lo dice en la cara esa de colores Beige Beige es del color del café Beige es playa ¿El beige no es el kaki? Pues no sé cuál es el kaki Hoy la historia también es una opción Eh, eh, que hoy hemos hecho bastante historia Bastante historia hemos hecho hoy Bastante, bastante Yo veigo Yo también veigo Bien, tengo el Equidía El Ectabus Eh, no, tú Tú eres el club de la liga Voy a pasar de aquí, ¿vale? Con cariño Pero voy a pasar Bueno Como puedo guardar aquí A lo mejor lo intento Bueno Puedo ver hasta donde llego A lo mejor tengo suerte Pegue mono Si me mata vuelvo aquí Así que no es un tanto problema Hoy venceré a Nelina De una vez por todas Color camello Me gusta ¿Te gusta el color calypso? Calypso Solo un helado ¿Qué? ¡Chao! ¿Cómo estás? El amarillo momia era un color Amarillo momia me gusta Taylor es como Miley Cyrus Tiene lo mejor de los dos mundos Amarillo y naranja Le voy a hacer sorpresa A mi austica Era cristalizar Vamos con todo Akinari Mi me da que color es el espejo El color espejo No era marron momia ¡No! I'm going to chill again here before bed It's nice to see you I didn't disappear from everywhere Lanza llama ¿A que no adivinás de dónde se acaban en el color amarillo momia? De los zombies Perfecto se ha quemado, qué suerte acabo de tener Qué suerte acabo de tener Madre Ah, venga ya Ah, venga ya Y ahora se va a despertar con la valla, no sé qué Porque son unos aburridos Pues mira, le voy a usar el rayo confuso, que se aguante ¿Por qué lo ha protegido? Porque es de los ataques de lucha Aunque creo que es un ataque que no era de lucha Bien, bien, se pegó Pues no sé Igual debería cambiar Voy a cambiar a Google No puedo cambiar Vale Yo qué sé, voy a observar esta guardia Aunque no me sirva de mucho, los otros ataques tampoco me sirven de nada Así que Ah, qué maravilla No sé, es que el otro tiene descanso y no sirve de nada Racha de visualización, bien Trampos psíquicos no permiten movimientos de prioridad Vale, lo tengo en cuenta Oh ¿Quién me usó? Espera, que no estaba entendiendo Bien Perfecto Todo planeado Estrategia Lo tenía todo pensado Gautitel tiene sombra trampa Vale Oye, que potra acabo de tener, ¿no? No sé qué ataque es este Creo que Creo que no lo había visto nunca Bueno, no sé Voy a usar triple patata Que es lo único que me queda aquí Panding force Ay Basta fuerza Un ataque en el campo Psíquico hace daño a los dos Y si no hay campo psíquico Solo a uno Triple patata significa Triple significa tres, Beyblade Triple significa tres Oye, con la tontería estoy teniendo una potra Con la Con las confusiones y todo eso Sin campo 81 Y con campo 120 A los dos Entiendo A ver si me lo cargo ya Bueno, casi Eso nunca detuvo al doble bofetón Bueno, es verdad El doble bofetón puede ser hasta cinco veces Pantalla luz Se fue Se fue Ven, marcho Voy a sacar a Pedro El que puso el que puso el que puso el campo tiene cubresuelos o es cosa mía ¿Qué es eso? It's your turn Pedro A ver, mega cuerno Ese espero que se muera solo con las quemaduras Espero que no tenga nada de curar Y... Y... Pertaladro, supongo Madre mía Si que hace daño eso Cubresuelos de pasar el cinco de tres turnos con campo Entiendo Yo os digo El tema de los campos No lo he usado en la vida Ni lo he visto usar nunca Nadie Ah, mira Se fue al campo Al cremi Eso fue como me encanta Es súper cuqui Vamos a triturar a Gotitel A ver si conseguimos algo Ay, qué rápido es Flygon, ¿no? Qué rápido es mi Pokémon de repente Ahí Bueno, sí, intentó Los ambos usan más El Pokémon tiene habilidad Que lo ponen automático Como los Tapus Es verdad Los Tapus me ponían Fue ahí donde introdujeron los campos, ¿verdad? Una entrenadora cualquiera te ganó No, una entrenadora cualquiera Es el club de la liga Esos son en plan competición Y cosas de esas que no me gustan de Pokémon Así que paso Paso de ti, señora Me voy a capturar cópimos ¡Experiencia! Hola, experiencia Hola, experiencia ¿Qué tal? Pobre Chan Sí, qué mal los trato Nuncios ¡Nuncios! ¿Cómo que habita? ¿Cuánta precisión tiene este ataque? No tiene 100 Buah, tiene 90 Me lo voy a fallar siempre ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú qué tal? Los campos son de 6K Gen Pero hasta las 7 se usaron Como nadie lo escucha Nadie se acuerda Ya Mira, otro Chansey Perfecto Un momento Estoy en la otra zona Yo había curado en la zona A ver Porque en la otra zona No me suena acudir a Chansey ¿Por qué estoy en el este? Si yo curé por aquí ¿Le pones a Bocajarra A Tofismo En vez de triple patada Supongo que podría Creo que me da mucha pereza A cambiar los ataques de los Pokémon Si lo hacen aprendiendo Se los vale Pero Si eso más adelante Cuando me vaya a enfrentar A la gente de la historia Y tal O eso o hago eso Cambio a los imbatibles Los reviento Mira, esto es lo que hace Y después vuelvo lo mío Saliendo de un resfriado Más tos estacional Bien denso Pero al menos ya Va de salida Listo Chachi ¿Qué con el invierno? Ha habido un montón de De enfermedades Ahí resurfaceando Se van a explorar la zona de allá De la nieve Todavía no he ido Nisiquiera Me ha asomado Paul Dr Esa cosa me suena Yo he estado aquí dentro, creo Bueno, esos cristales no me suenan A lo mejor no he estado, ¿eh? Bruta de electroroca No, no he estado Definitivamente yo no he estado aquí Mi país está dando un brote de una enfermedad rara Que no tiene fuente de origen definida ¿Qué enfermedad? ¿Le tienen nombre puesto? ¿O es una nueva? Ten cuidado con eso, a ver si Me da risa que este placer es un brote de tipo hielo Pero bien hecho Me han dicho que se lo enseñe, pero no vi la EMT que la tuviera por ninguna parte Mira, tengo una misión de hacer una EMT Como voy a querer cumplirla y tal A ver si encuentro esa Escalir a la ca... ¡Un placer! Espérate, necesito ese placer ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, un electroroca! Espérate, a lo mejor ese es raro Bueno, hay dos Vale, pues voy a por el placer Si hay dos es que tan raro no es Todas las cuevas tienen la misma entrada Pero esa me sonaba en ese sitio en específico Plaza, el atrapado Me estoy quedando sin Velos Ball Este va a ser un problema, ¿eh? ¡Un Minun! ¡Un Yoltik! Estoy viendo un montón de cosas nuevas Espérate Espérate dos segundos y medio ¡Mainun! 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 No huyas, Mainun Ya capturé a tu compañero Tú eres el siguiente ¡73! ¡Madre mía! ¡El nivel de los que están aquí, ¿no? No me había fijado ¿Mote? No mote Secuestra animales Diga a nadie nunca Es verdad, los estoy Llevando a un lugar mejor Aquí Tienen que combatir Tienen que combatir por sus recursos Yo les estoy ayudando A que estén calentitos En un PC Con spa Y cinco estrellas Y habitaciones con dobles camas Y teles con la Switch Y todos los videojuegos que ha habido nunca No mote igual a no amor No mote igual a no shiny Ese es el criterio Hay bichitos más monos que Jordi Es tan enano Y antes llega el bantula De los pocos poques que van bien con la Velocul En plan en... Visualmente Pero el PC ya no lo cura automáticamente como antes No se lo diga No se lo diga que no querrán entrar en la Pokeball Ya te salen un shiny por aquí No No, no me sé Llevan dos directos sin salirme shiny Es que es raro, ¿no? A lo mejor es porque ven que tengo el equipo completo y ya no vienen Igual si me cambio un Pokémon De los shiny por uno no shiny Dicen No, tía, que le falta un shiny Y vienen Voy a pillar a estos dos Que me gusta... Uy A ti te tengo, ¿no? Sí Que me gusta coleccionar Por colores No sé de qué color es Porque está Envuelto en una capa de misterio Odio el ratio de captura de estos bichos Pensé que con rompecorazas se le rompía la coraza Pero yo creo que no Creo que lo voy a reventar Porque lo he usado como ese Babylade, ¿te acuerdas lo que te dije? De que triple significaba tres Era broma Triple significa uno Dale una sola patada, por favor Una sola patada ¿Entendido? Una Ninguna Es menos que una Yo... Mierda El cero es mayor que uno Madre mía, Babylade Está fuerte, ¿eh? ¡Un Rotom! ¿Qué vas a un Rotom aquí? Espera, yo me he ido corriendo por él Pero creo que yo tengo uno Se me hizo raro verlo Ahí Hasta luego, Rotom ¿Qué haces aquí? Que te atropello, niño No, 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 no Que entro en un bucle de estos De que me ataca Y luego me ataca el otro Y luego me ataca el otro A ver ¿Quieres entrar en la velo? Golpe Bien A ver de qué color es Es naranja Es naranja Es naranja, qué cosa Perfecto Ah, Magnemite y demás Si los tengo, ¿verdad? Sí Vale ¿Tú eres el club de la liga? Eres el club de la liga Paso de ti Que me llevo la electricidad Qué guay Creo que voy a... ¡Ala, qué chula la tela! Voy a cambiar de Pokémon Principal Qué guay ¿Esto lo han hecho los yortis? Qué bonita Oye, me gusta Me gusta este detallito que han hecho aquí Ah, mira, uno de esos Yo tenía que enfrentarme uno de esos Un minior Galbanto, la guasquía La electrotela La electrotela Minior no demora, ¿eh? Minior no demora, ¿eh? ¿Cuándo era que se le rompía ¿Cuándo era que se le rompía A minior la coraza? Ah, ¿eh? ¿Este es rete? ¿Eres rete? ¿Eres rete? ¿Eres rete, minior? Lo siento, a mí me interesas ¿Dónde se apareció? Como le rompí la coraza Se fue Le dio huehuensa Le dio huensa, güey A ver, yo tenía que... Me los vol Mitad de vida o menos Ah, vale Si tú nos quitas la guapura Seguimos siendo bonitos O ya no No Seguís siéndolo La guapura no se puede quitar La guapura solo se crece Y se comparte Y se crece cuando se comparte Es el ciclo de la guapura Perfecto Ya no tengo que evolucionar Yo el tipo Tú Me tengo que pegar contra ti Ah, ya está Ya se... Vale Pensaba que se completaría Al terminar de pegarme contra él Madre mía Que tiene un H a la cabeza ¿Estás segura Que quiere ser tipo acero Contra mi Nine Day? Hey, Pedro Subió a nivel 3100 Ay, madre mía Cómo salta Qué mono He conseguido 3100 puntos de la liga ¿Qué son puntos de la liga? Pero No es lo mismo Que el PA, ¿no? Vale Si no Me parecía Demasiado roto Yotix salta Sí, es como una pulguita Muchísimas gracias Míralo Míralo Cómo salta Ahí en el fondo Qué mono Minior Minior El Galpantula Salió corriendo En plan Hostia Una explosión Tengo que comprar más Velocul Hoppe, Minior ¿Qué te vale? ¿Qué? ¿Qué? Uy, cuánta tela hay por ahí Hola, Josep Nos pelees como el dinero 2 Nos pelea el dinero 3 Ya veo que hay muchos tipos de dineros aquí Plancha voltaica Ala, ¿y esto? Este cristal flota ¿Esta cueva? Tengo que decir que mola un montón Ey, otro Minior ¿Cuántos colores de Minior había? Estaba naranja, amarillo, azul Me suena haber visto verde, rosa Y ya, ¿no? Son 5 Una referencia a un nova Ahí hay uno que ve igual Que tendré Pámonos de jugo a Isaac Ok Otro amarillo Madre mía Todos amarillos Todos amarillos A lo mejor dependen de la zona Y aquí salen siempre amarillos No lo había pensado En verdad Si este sale amarillo también Supongo que será por la zona Porque además de estar en la zona eléctrica No tendría sentido Pues sí Depende de la zona Vaya Igual lo ponía en la Pokédex Pero como no la leo Hay una escalera La cueva de Electrorroca A mí me gustaba Y estaba Dynamo El Pokémon sin debilidades Ahora tiene, ¿no? A ver que no me pille ese Magnemite Espérate No, no puedo Ahí, ahí Perfecto Perfecto Soy libre de ese Magnemite No podrá conmigo Nadie podrá conmigo Si me subo aquí arriba Eh Allí hay un ¡Ah! Es verdad Había olvidado que me empezaba a resbalar ¿Tú eres del club de la liga o eres normal? No, paso Eso que es Ah, vale Lo veía de espaldas Y no lo entendía Un sitio de curar Estaba sacando una selfie ¡Curo! Pero quiero Pero tú también estás en el club de la liga El club de la liga no se pelee Es otro club de la liga Bueno, vamos a hacer ya Una raid de cita Que creo que lo voy a dejar ya por aquí Me apetece descansar un ratito Que estoy Últimamente estoy con un sueño todo el día No sé por qué Tengo tantísimo cansancio Raipo Camion Raipo Camion Si tenéis a alguien A quien le puede hacer ir una raid Le hacemos una raid Si no Pues no Si no Pues pues Buscamos a alguien Por aquí le hacemos una raid La primera regla del club de la liga Es no hablar con los miembros del club de la liga ¿O no era así? Exactamente Por eso no hablo con ellos Es una norma secreta De la sociedad ¿Vale? ¿En Bunny maybe? Vale, pues vamos a hacer la raid ¿Estás comiendo bien? ¿Será por eso quizás? Creo que sí estoy comiendo bien Puede ser pues lo de que Duermo menos Por el Perrillo del vecino Que ladra con los mañanas Y tal Pero Pero no sé Hasta qué punto Afecta eso Quiero decir Ya debería haberme acostumbrado ¿No? Hay gente que duerme súper poquito Todos los días Y está bien Pero no sé A ver si En unos meses Ya me mudo Y cuando me mude Dejaré de tener vecinos Que me fastidien Así que Cuídate aquí Thank you También puede ser por la época A lo mejor como Las noches son más largas Y los días son más cortos Estoy como más desganada No sé Pero sí que estoy Con menos energía últimamente Por eso ayer no hice directo Si no hoy Porque ayer estaba destruida Que me despertó el perrillo A las 8 de la mañana Y yo Pues nada Le decimos algo Dale Un abrazo eléctrico Esta vez toca eléctrico Porque estamos en la cueva de electricidad Y estamos llenos de electricidad estática Así que nada Nos vemos en el próximo día El próximo día de directo Intentaré que sea el sábado esta vez Nos vemos Fuerzas Thank you Os mando muchos besitos Chao bonicos